La gente de Stirling Kit nos acaba de enviar el motor V8 más chico del mundo y hoy lo vamos a estar armando vean lo que es el tamaño de estas juntas voy a ir sacando todas las partes y las voy a ir poniendo acá arriba de la mesa para que vean todo lo que trae acá tenemos las tapas de válvulas el múltiple de admisión cigüeñal tipo cruzado los 8 pistones burro de arranque filtro de aire las dos tapas de cilindro una de cada lado vean lo que son estas cámaras de combustión la rosca para la bujía las válvulas el nivel del plano que tiene esta culata o tapa de cilindro de acá arriba se accionan las válvulas tienen un resorte bastante duro de hecho estoy apretando y no puedo sacar la válvula así que se nota que es un motor para muchas, muchas revoluciones no puedo esperar para escuchar el sonido de esta bestia volante de inercia vean lo que son las poleas de los árboles de leva tan dentadas obviamente vean lo que es el tamaño de esta correa esto se va a encargar de mantener la sincronización de los árboles de leva con el cigüeñal vean lo que es esto, es increíble la verdad, esto es un literal verdadero V8 en miniatura los árboles de leva recién les medí la alzada y tienen un milímetro 20 las bancadas de los cigüeñales con los beneficios de la enforcement de los árboles de la alzada y foco de fota. ¿Cómo va a sonar? No, no puedo aguantar. Vamos a empezar a armarlo rápido. Y vean lo que es el bloque. No, mirá. Mirá lo que es esto. Encima pesa un montón. Mirá. Tienen los canales de agua. Es un bloque del tipo abierto. Tiene los canales de agua. Y las camisas creo que se sacan, según vi. Sí, exacto. Mirá. Si se gasta el motor, le cambias los cilindros. Y otra vez de vuelta. A darle marcha. Y para refrigerar esta bestia vamos a estar usando este radiador. Mirá lo que es. Increíble. Tremendo. Tremendo. Vamos a empezar a armarlo ya. Y para eso acá tenemos el manual digital que lo puse en esta tablet. Así que vamos directamente al primer paso. Y por cámara rápida lo empiezo a armar. No necesito no help from you. Put it all on the line. I don't got the time to lose. Ballin' like Spaulding, I'm bichin' to rock. Came in the game with the eyes on top. Invest in the best, I'm best in the west. Spotlight, put the bright lights on me. Ride through the city with the bands on me. Wait, yeah, it depends on me. Walk through the door with the crazy flow. I get it right now when I'm in my zone. You, you mind it still. You, you mind it still. Yeah. Gracias por ver el video Ahí tenemos el cibuñal cruzado Se puede ver bien ahora que todos están en distintas posiciones Así que ahora le vamos a sacar los cilindros Este ya salió Le tiramos las camisas Y dentro de cada cilindro Tenemos el aro Como ven ahí Así que lo vamos a estar sacando y colocando en cada pistón Yeah, play that music loud, yeah Eyes on me, yeah I know she wanna kick it Ice with the drinks, yeah I know she wanna sip it Liquor in the solo cup Everybody rolling up She from out of town, yeah Play that music loud, yeah Eyes on me, yeah I know she wanna kick it Ice with the drinks, yeah Este es el prensa aros Así que metemos ahí el pistón con biela Y lo metemos Lo sacamos casi todo Y ahora agarramos el cilindro Y lo pasamos por ahí Lo empujamos con el pistón Y tiramos Ahí pasó Bueno, acá como puede verse Cada muñón tiene dos cilindros, ven Agarra dos bielas a la vez Por eso tiene cuatro nomás Es un B8 Dos, dos, dos y dos ¿Ven? I know she wanna sip it Liquor in the solo cup Everybody rolling up She from out of town, yeah Play that music loud, yeah Eyes on me, yeah I know she wanna kick it Ice with the drinks, yeah I know she wanna sip it Catch me full court Pressing on these motherfuckers Like they don't want it Alcatraz with them beasts, uh We keep it bumpin', I said Fall back, hit the jump shot Grab the keys, hit the unlock Drop the top in that sun, drop This my shit girl, don't talk Uh, it's time to go, it's time to roll now Vean como podemos ver Que es un tipo de bloque abierto Con todos los canales de agua Para que circule Acá tenemos el pico de entrada Y el de salida Y ahí se conectan a la bomba de agua Que está acá en el medio Y continúa el circuito Bueno, vamos a ponerle la juntita Al revés Ahí está Ahí está I know she wanna kick it Ice with the drinks, yeah I know she wanna sip it Liquor in the solo cup Ahí si comparamos los dos árboles Podemos ver que uno tiene los camones Desplazados ligeramente Eso por cada banco de cilindro Que están inclinados Así que vamos a ver si este va acá No, este no va acá Y si vemos este Podemos ver que queda a la perfección ¿Ven? Coincide con las válvulas Bueno, ahí quedó a la perfección Bueno, ahí quedó a la perfección Bueno, acá tenemos el múltiple de admisión Las cuatro bocas de entrada Las otras cuatro para los otros cilindros Los chiquitos son los tornillos Y acá van los carburadores Así que esto lo vamos a poner ahí Pero antes Le vamos a poner todos los O-rings Bueno, ahí tenemos todas las poleas instaladas Estas dos que son falsas Las dos que van bien Los tensores Esto tiene regulación Y ha llegado el momento de poner la correa Como pueden ver acá tiene unos puntitos Eso indica que tienen que estar todos mirando para abajo Para poner la correa Así que bueno Vamos a ponerla según el esquema Y ahí la tensamos Bien Bueno, finalmente terminé de armar el motor Acá pueden ver cómo quedó esta pequeña bestia Las tapas de válvulas están tremendas Ahí le hice un caballete para sostenerlo Acá tenemos una manguera de agua Los caños de escape Ahí pueden ver toda la distribución Cómo quedó Tenemos acá la manguera que sube Y va hacia el radiador Del radiador sube y va al tanque de agua Acá hay que llenarlo Tenemos el tanque de combustible acá Ya tiene combustible Esto baja y alimenta los dos carburadores con SAT El filtro de aire Acá les traje el otro motor Toyan ¿Se acuerdan del motor rotativo? Para que vean la diferencia de tamaño que hay Es más o menos tres veces más grande este motor Y para los que se preguntan Qué había pasado la última vez Bueno, el motor se enfrió Y como ven ya gira libremente otra vez Así que no se preocupen Está de vuelta vivo Vamos a hacer otro video después Quiero ver si podemos hacer una versión turbo de esto Por eso estamos esperando Bien Volviendo al V8 Acá tenemos las cajas de encendido Que están alimentadas nuevamente hacia la batería Con esto enciendo el contacto Ahí tenemos un indicador de voltaje Acá tenemos un botón para darle marcha Como habían visto Tenemos burro de arranque esta vez La caja con el botoncito quedó perfecta Así que ya estoy yendo para afuera Para prender el motor Y le vamos a estar poniendo un poquito de grasa también acá Para que el engranaje se gire mejor Bueno, tenemos combustible, agua Contacto ¿Algo no queremos? No, no queremos No, no queremos No, no queremos A ver si me arranco una vez más Ahí se ve el humo Se puede ver el humo Listo Listo Perfecto Se la bancó a ver la temperatura del radiador Uh, el radiador está que pela Bueno, ahí pudieron ver al verdadero V8 Con doble carburador rugiendo Todavía está re caliente Me acabo de quemar Lo pudieron ver a máxima potencia Sonando La verdad era como una potencia tremenda Parecía una RAM a fondo enfurecida El ruido era ensordecedor El ruido era ensordecedor Tremendo La verdad Este rompecabezas es una cosa increíble Es una cosa hermosa que vale cada centavo Pero bueno Les quería decir que la gente de Stirling Kit está preparando un sorteo Así que vayan a seguirlos a su cuenta Instagram Que es Stirling Kit Info Y estén atentos Que quién sabe Que es lo que van a sortar Cualquier cosita Un motorcito Tienen un montón de cosas Muy pero muy copadas Así que estén muy atentos Y bueno Hasta acá llegó el video de hoy No te olvides de ponerle me gusta De suscribirte Y de compartir el V8 Con tus amigos Nos vemos en la próxima ¡Gracias!